Bueno, también en las redes sociales se han canalizado múltiples reacciones de los usuarios con respecto a esta decisión de la dirigencia morada. Trinaron por allí varias figuras públicas con esta vía, en unos cuantos caracteres expusieron lo que piensan con respecto a la reforma. Josefina Capellán nos explica. Las redes sociales se mantuvieron atentas y activas durante la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, donde unos a favor y otros en contra hablaban de la reelección. Como es el caso del hijo del expresidente Leonel Fernández, quien escribió «Cría cuervos y te sacarán los ojos», borrándolo horas después. Pero los que no se quedaron atrás fueron Vinicio Castillo Semán o Toniel Bonilla, Juárez Castillo, quienes fustigaron la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Pero otros, como José Tomás Pérez, Temístocles Montaz, Francisco Javier García, se acogen a la decisión del Comité Político y advierten en sus breves notas que de no hacerlo peligraría la institucionalidad del PLD. Pero los políticos no fueron los únicos, ya que abogados, intelectuales y todo el que abrazaba o no la idea de una reforma constitucional para acuñar la reelección se desahogaba a través de la tecnología. El caso de Miguel Vargas, que escribió «Con la reelección presidencial, nuestro país estaría reeditando el desplome institucional que se ha extendido a algunos países de América Latina». Luis N. Jiménez escribe después «¿Y cómo es posible que el Comité Político del PLD decida reelección sin antes haber logrado consenso en sus legisladores?» No entendí. Continuamos. Pancho Álvarez deja la nota que reza «Sí». ¿Habrá comprendido, Leonel, que ha sido derrotado debido a la corrupción de su gobierno, a su solidaridad por sus colaboradores corruptos? Bien o mal, la realidad es que las redes son el verdadero remedio para el desahogo, llegar a millones de personas o desaprobar cualquier decisión y en todos los casos agradecen la llegada del Twitter. Josefina Capellán, NCDN.